Y ahora me pasas por el lado y te haces la que no conoce Para lucirte con tu novio nuevo, que risa me da Si no presentas tienes el descaro de darme tu nombre Conmigo no vas a venir de artista, ¿qué vas a inventar? Pues, ¿qué acaso no te acuerdas? Lo que encima temblan los caravales, las amanecidas efectivales La locura que vivimos tú y yo no la vas a olvidar Te lo dije a Cartagena, esa noche que me amaste y me amaste Tu lunares me aburrí de contarte Pero tranquila, tú no vio nada de eso le voy a contar De aquí salúdame que eso me da Pero dime quién tú quieres engañar Como dice A decirme que todavía no me han podido olvidar Que la venga ahora sí como yo Que ya cuando viste la noche A decirme que todavía no me han podido olvidar Ay, 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 ay Oye Jaimito Verdugo y Alejandro Verdugo Los primos que se quieren y bastante, bastante A ver, a ver, a ver los muchachos, buenas noches Habana Larga Yo quiero ver a todo el mundo con las manitos arriba, allá atrás los pañuelos, las gorras Para nosotros es de mucha alegría estar aquí hoy Meto Villafani y este es su servidor Le Bayala Y esta banda que me acompaña, Mambo Diez Vallenato Yo quiero que usted me dé un pase sabroso a esta tierra linda ¡A esta tierra linda! ¡Adiós! 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 Yo sé que voy a terminar poniendo la mano en el hombro Dígame usted dónde pongo la firma que vas a llamar Cuando te aburra de tu nuevo amor y se te acabe todo Así seré yo tu nene pa' aquí y tu nene pa' allá Te veré haciendo de todo pa' que yo vuelva a abrazarte y besarte Te conozco, te conozco bastante Por si acaso no te acuerdo es mucho gusto un honor para mí El testigo tengo el beso que sacó el que en mi camisa dejaste Y que nunca, nunca pudo borrarse Pero tranqui que tu historia es un secreto y no sale de aquí Te quise saludarme que solo está Toco que ganas que no sabes que soy yo Pero dime quién tú quieras engañar Y yo también espero a ti darse ¡Como dice! ¡Vela, ven! ¡Ay, vela, ven! Claro, sí, como con la que no me conoce Y me llama todita a las noches A decirme que todavía no me ha podido olvidar ¡Muchas gracias a la larga!